Ay, paranduleando con el gordo, mire, tenemos aquí un amigo que se llama Edwin Chávez Miranda Deredia dice 2-1, gana, gana Holanda Así, hijo, ah, 2-1 gana Holanda Oiga, que tiene fea la costa de la deducción, ah No importa, tiene todo el derecho Así es que mi amigo, marque 22, 22, 23, 23 Es el momento que usted diga, ¿Cómo va a quedar el partidito? Tenemos dos líneas esperando su llamada O pásenme mensaje al 88385102 888385102 Estamos esperando sus mensajes Llame ya, marque ya Recuerde que si marca y llama, se lleva premio Con solo que llame, como ya don Edwin Chávez Miranda Le vamos a regalar un hospedaje en Monte Campana, ¿Verdad? Lo puede recoger aquí en la radio El que quiera recogerlo en la radio, me dice en la radio El que quiera recogerlo en Bar Restaurante La Terraza Me dice en Bar Restaurante La Terraza Disfrute ya, llame ya, 22, 22, 23, 23 Llámenos ya ¿Verdad, mi amigazo? ¿Por qué no hacemos el minuto regalón? Ponga el minuto regalón para regalarle más premio a la gente El que llame ya lo voy a invitar a comer Uy, qué rico Usted ya fue a cascos ligeros a comer, papi Viera qué rico Desgústese en cascos ligeros Esté con nosotros en casquitos ligeros Marque ya, 22, 22, 23, 23 Y aparte lo voy a dar ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Virginia Castillo Arroyo Virginia, ¿dónde me llama? De Siquiárez de Turrúcares ¿De Siquiárez de Turrúcares? Siquiárez de Turrúcares Oiga, ahí nomás Ahí hay una vuelta, ¿verdad? Ahora está eso Ah, aquí en San José, papi Espero que me complazca Para que lo complazca ¿Que lo complazca con qué? Con una canción bien bonita Ajá, pero es que yo Mexicana Ajá, ¿cuál es la que quiere que le canten? Ah, La Puerta Negra La Puerta Negra Ay, mi amigo Bueno, yo le voy a hacer una pregunta Y si usted la logra contestar Lo complacemos Y aparte de que lo complacemos Le vamos a dar el premio que le estaba diciendo Dígame 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 Tres jugadores de la selección de Costa Rica Más fácil no puede ser, ¿verdad? Eso es como regalarle Sí Tres jugadores de la selección TICA ¿De los jugadores de la selección TICA? Sí ¿Qué? ¿Cuál es el mejor? No, ¿cuáles son? Dígame, tres jugadores ¿Los tres jugadores? Sí Bueno, yo me sé el nombre Pero ahorita no me acuerdo Bueno, mi amigo Entonces démosle espacio a otro Para que pueda ganar, mi amigo Viene, sigue, sigue El gol, sigue El minuto regalón ¿Quién quiere ganar? Marque 22, 22, 23, 23 Tenemos llamadita ya ¿Con quién tengo el gusto? Con a mí más verde Si quiere, papi Si quiere, mi amor Papi, oiga, mi amor Es que como me dijo papi Se me salieron las plumas Papi, papi Viene al muchacho de la radio El de deportes Está muerto el risa Cree que me va a poner rojo yo Porque dije, papi Oiga, mi chiquito ¿Usted quiere ganar? Ya, yo quiero ganar ¿Por qué? Ok, bueno ¿Usted no fue el que ganó la vez pasada? No, no, no Hasta ahora estoy llamada Ocho de Siquibres Bueno, vamos a hacerle facilito Dígame Primero, vaticíneme ¿Cómo va a quedar la selección? Ya, la selección ha hecho mucho Yo creo que no haga más Yo no creo que haga más Yo creo que quedaba Ganando Holanda 2-1 ¿Cuánto? Holanda gana 2-1 2-1 Otro holandés, papi Ya tenemos dos holandeses Nadie da nada por la selección Yo estoy escuchando radio aquí Ok Ok, ya usted dijo 2-1 Ya está ahí su vaticinio Y si gana Se gana 10 mil coloncitos Y aparte de eso Yo le quiero regalar Una cenita ahí En cascos ligeros Para usted, mi amigo Y unos Para que se vaya a comprar Unos lentes en ópticas económicas Cuando necesite lentes 10 mil coloncitos Para que tenga ya adelantado Los lentes, ¿no? Con la gente de ópticas económicas Vea que sencillo Dígame usted Ya, desde este momento Dígame, ¿cuáles son los tres Porteros de la selección TICA? Los tres porteros De la selección TICA ¿Los tres porteros? Sí Pero que está ahorita nada más Digo, pero ¿cómo no vas a ver Los tres porteros De la selección TICA? Uno ataja en Heredia Y el otro ataja en En la liga En la liga Ahí, papi Ahí Bueno, démosle espacio a otro Para que pueda ganar Porque viene el último minuto Regalón, muchas gracias Oye, yo creo que me va a llevar Los premios, yo Ah, vio que pase ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? 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 Le dio miedo hablar 22, 22, 23, 23 Venga, venga su llamadita Venga su llamadita Venga su llamadita ¿Con quién tengo el gusto? Con Ismael Ismael, ¿de dónde me llama Ismael? De Esparza De Esparza Ok, mi amigo Ismael ¿Usted se las sabe todas? Más o menos Se las sabe todas Ok, vamos a ver Dígame, seis jugadores Mientras suena Diez segundos de música Ponga ahí, mi amigo Juan Diego Diez, suave Para que empiece la música Diez segundos Dígame, seis jugadores De la selección Tica A ver, rápido ¿Seis jugadores? Sí Soque Soque, uno Dos El Pipo Tres Keylor Cuatro Acosta Cinco Y Ruiz Y se salvó, papi Se lleva el premio, papi Se lleva el premio Mi amiguito ¿Cuál es el nombre suyo? Completo, dígamelo Ismael, 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 Blanco Ok, tiene un certificado De ópticas económicas Y aparte le vamos a dar Una cena para dos personas Ahí en Cascos Ligeros ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Gracias por ver el video